Música El tan esperado DLC de Hyrule Warriors la era del cataclismo comenzará a publicarse pronto Después de un conjunto inicial de bonificaciones más pequeñas el 28 de marzo Llegará la primera de dos oleadas y llegará en junio Trayendo consigo una gran cantidad de contenido nuevo y rejugabilidad Si bien el juego no carece de contenido como la mayoría de los juegos del género Todavía se sentía un poco ligero en comparación con la enorme cantidad de contenido que se publicó para el primer Hyrule Warriors Los fanáticos esperan que el pase de expansión solucione esto de alguna manera Tanto al proporcionar nuevos personajes con los que jugar como nuevos desafíos Luego de entregarse los bonos de preventa es posible que se publique un avance del DLC Lo más probable es que esto se convierta en un bloque en el 35 aniversario En la conferencia del E3 de Nintendo a mediados de junio Ya que el DLC en sí se lanzará en algún momento de ese mes Eso debería dejar suficiente tiempo para que se difunda la noticia del nuevo contenido Y hacer que todos entusiasmen con él una vez que esté disponible Y aunque el amplio contenido de este paquete de expansión se confirmó en el Nintendo Direct de febrero No sabemos específicamente que es lo que se agregará al juego Siendo objeto de mucha especulación Antes de comenzar subimos videos todas las semanas Así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Lo principal que buscan los jugadores en la era del cataclismo Son más personajes y más referencias a Zelda Y eso es precisamente lo que la primera ola de DLC busca proporcionar Rodber y Prunia están casi que confirmados para estar en la primera oleada De hecho ellos dos están presentes en el póster de pase de expansión Y sus modelos ya están presentes en algunas misiones Otros personajes probables son los villanos Aster y Sok Quienes también tienen modelos de personajes dentro del juego Además de que si recuerdan Hace un tiempo se filtró información del código del juego En el cual se extrajeron clips de voz El cual nos daba indicios de que estarían disponibles en algún momento O que habían sido recortados de la versión final del juego Es verdad que podrían llegar más personajes DLC para más adelante Pero es muy posible que con esto sea suficiente para esta primera oleada de contenido Además de que también se agregarán nuevos tipos de armas Los personajes nuevos son geniales, sí Pero mejorar sus niveles y equipo no será divertido sin contenido nuevo para hacerlo Con ese fin, el pase de expansión también agregará nuevos desafíos Que se pueden encontrar en el antiguo laboratorio real El equivalente de este Breath of the Wild obviamente fue destruido Por lo que no está del todo claro cuáles serán estos desafíos Existe una buena posibilidad de que podamos teletransportarnos alrededor de Hyrule Para completar misiones de desafíos similar a los que se encuentran en los primeros Hyrule Warriors Y luchar contra monstruos difíciles bajo algunas restricciones podría complementar el juego base Pero esto no es todo, ya que también habrán nuevos enemigos Y probablemente aparecerán dentro de los desafíos del antiguo laboratorio real Estos pueden incluir variantes de malicia de enemigos comunes como Bokoblins, Gisalfos, Chuchus y Kiss Tal y como vimos con los Guardianes Oscuros Pero esta variante también puede extenderse a mini jefes que aún no la tienen Como los Moblins y los Whizrobs También podría haber algunas otras sorpresas Quizás hasta variantes de las iras de Ganon En pocas palabras, las posibilidades son muchísimas Ahora bien, si bien todo esto lo veremos en el contenido de la primera ola del DLC El resto no lo veremos hasta noviembre E incluirá una cantidad significativa de contenido extra La lista de personajes jugables se expandirá aún más Al igual que la lista de campo de batalla Pero hay algo que hay que ponerle especial interés Y son las nuevas habilidades para los personajes ya existentes Todo el elenco principal ya tiene todas las funciones Por lo que no se sabe qué podría significar esto La mención de nuevas viñatas de personajes también es misteriosa Y podría incluir varias cosas Sería genial ver interactuar al elenco extendido Y algunos de los nuevos personajes jugables del pase de expansión También podrían recibir antecedentes por medio de cinemáticas Combinado con las nuevas etapas Parece posible que hay una expansión sutil de la historia en el segundo DLC Otra cosa que definitivamente no estará en la primera ola de DLC Pero que podría estar en la segunda Son las referencias a Breath of the Wild 2 Sabemos realmente muy poco sobre este juego actualmente Pero se ha prometido que pronto habrán más noticias al respecto Y eso probablemente se haría realidad en el Nintendo Direct DL 3 Y una vez que se haya revelado nueva información sobre Breath of the Wild 2 Y a medida que se acerque la fecha de lanzamiento Nintendo y Koei Tecmo podrían agregar elementos de este juego a la era del cataclismo Esto podría limitarse a una versión de Link Usando los poderes de su brazo aparentemente infectado en el trailer Aunque esto aún podría entrar dentro de las nuevas habilidades para personajes ya existentes Más allá del póster mostrado con la información en el Nintendo Direct No se sabe nada más sobre el pase de expansión de la era del cataclismo Pero se espera que nos llegue más información a medida que se acerque el lanzamiento de la primera oleada Y para entonces ya debería estar mucho más claro Tanto lo que llegará al juego Y el cómo encajará dentro de la celebración del 35 aniversario de la franquicia Y bueno chicos como pueden ver hay bastante contenido Que podría llegar en la primera oleada del DLC para la era del cataclismo Pero la segunda también podría ser bastante interesante Pero cuéntame Tú te comprarás el pase de expansión Como siempre tus impresiones en la caja de comentarios Sígueme en mis redes sociales para un contacto más directo Y en mi canal de Twitch Ya que hacemos directos todas las noches Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Yo soy Lestat Y recuerda que juntos somos Cultura Gamer Nos vemos en un próximo episodio ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!